¿En qué situación nos encontramos en la investigación de las enfermedades raras? Bueno, esta es una pregunta un poco con trampa, porque al final las enfermedades raras son un conjunto de 6, entre 6 y 8.000 enfermedades distintas, que por tanto cogidas en su conjunto no son tan raras, cada una de ellas individualmente sí lo es, pero cogidas en su conjunto no lo son, y por tanto es difícil decir en qué momento estamos, en el sentido de que hay enfermedades que en estos momentos son tratadas y los enfermos pueden vivir normalmente, por ejemplo, todas las enfermedades metabólicas, de depósito, etc., y otras de las que prácticamente las conocemos todo y en las que nos queda un largo recorrido para entender la propia enfermedad, ya no para buscar un tratamiento, sino para entender la propia enfermedad. Hay un gran abanico de situaciones muy distintas. ¿Qué es lo que las caracteriza en su conjunto? Yo creo que las caracteriza en su conjunto, digamos, el creciente interés por las mismas por parte de la sociedad, gracias a las entidades que se han dedicado a promover este conocimiento, el gran interés por parte de los propios científicos, en tanto que son, por el hecho de ser raras, acaban siendo una especie de experimento que hace la naturaleza y que da esa rareza, pero que nos permita, además, entender muchas otras cosas, aparte del hecho mismo de poderlas tratar, sino el sentido este de interés y curiosidad por ellas mismas, y también, sin lugar a dudas, cada vez la mayor implicación de los gobiernos dando dinero para que se puedan estudiar, y detrás, un poco detrás de todo esto, viene la industria farmacéutica, que hasta ahora, por el hecho mismo de ser raras, el mercado era muy limitado, pero que cada vez más los beneficios sociales, los beneficios fiscales, perdón, asociados a que trabajen con este tipo de enfermedades, hace que muestren cada vez mayor interés. ¿Podemos mandar entonces un mensaje de cierta esperanza a los familiares? Sin ninguna duda, yo creo que, a ver, cualquier enfermedad es relevante, cualquier enfermedad es relevante, lógicamente, y en estos casos, insisto que el mensaje es optimista desde el punto de vista de sensibilización social, y cuando digo sensibilización social, lo digo en general, digo la sociedad, los científicos, los gobiernos, la industria, y por tanto, yo creo que en este sentido ha habido un cambio muy grande, un cambio liderado por países desarrollados, Estados Unidos, Francia, pero, por ejemplo, en este caso, España realmente está en una posición francamente positiva a nivel internacional, y, por tanto, mensaje de esperanza, mensaje positivo, porque esto creo que cada vez este impulso que se le ha dado va a continuar. La propia Unión Europea ha dedicado muchos fondos a las enfermedades raras, y sin ninguna duda, por hecho mismo, además de la propia colaboración internacional, son particularmente apropiadas para seguir dedicando dinero a este tipo de estudios. Novenal, muchas gracias.